Música Una inventidad de la naturaleza Tus ojos reflejan su corazón Las traveses se van en su revuelo El viento encarna la fuerza de tu voz La furia osará como un volcán en erupción La tormenta iluminará la destrucción de este mundo Simple como el viento Simple como el mar Que arda el progreso Y su magnidad Música Y la rebeldía que arda en la plaza Música 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 Volvamos al rincón Dejemos el van Que nuestros corazones Florecerán Música 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 Gracias por ver el video.